Una mujer a la que le da mucha risa, pero vamos a conseguir hablar con ella. Tu nombre, por favor. Vanessa. Vanessa, ¿tú estás casada? Sí. Supongo que entonces estás enamorada. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas? Siete meses. Siete meses. Entonces, como marido y mujer, ¿es el primer San Valentín que vais a celebrar? Ay, que lo diga, sí. El primero. ¿Vas a preparar? ¿Vais a hacer algo especial? Sí, yo creo que saldremos a cenar un poquito más especial. ¿Y algún regalo? ¿Hacéis regalos? Sí, nos hemos comprado unos detallillos y eso, y luego aparte ya la cena, que quiera que no. Una tiene ya de tonos, igual que antes. Claro. Bueno, pues, ¿tu marido cómo se llama? Javier. Mándale un saludo a tu marido para este día de San Valentín. Dile lo que le quieras decir desde aquí. Pues, mi niño, que sepa que te quiero mucho y espero que duremos mucho San Valentín en más.